Mi sueño, yo le llamo en inglés my bucket list, era todo el mundo tiene un sueño antes de morirse, o tienen varios. A mí se me hizo realidad con mis tres hijos, pero tenía uno más, y era ir a pescar en el río Matabén y lograr enganchar o ver la cara a uno de mayor de 20 libras. Según International Gain Fish Association, que es la IGFA, para poder clasificar a un pescado denominado grande, en ejemplo como el marlin de 1000 libras se llama un grande, acá el pavón arriba de 20 libras se llama uno grande. Mi sueño era atrapar uno de esos, o tenerlo cerca, por lo menos verle la cara. En el día sábado tuvimos mucha acción, también hay que decirte Jan que la fauna y la flora que está arriba del agua es más sorprendente yo creo que la pesca. Hay guacamayas, tucanes, patos reales, tapires, culebras de todo tipo, corales de agua, corales de tierra, hay anacondas, hay muchos tipos de monos, y encima del agua, algo sorprendente lo vimos varias veces, vimos manadas de nutrias, pero nutrias no, nutrias no, nutrias tipo 4 pies, 5 pies, unas nutrias inmensas que solían salir de las encenadas a ladrarnos como si éramos perros para que nos fuéramos del lago. Tengo que aclarar ese tema desde el suéter de Panama Fishing Magazine. Tú me entregaste ese t-shirt, ese fishing shirt, como este, pero es el blanco, ese que tiene la pesca y las marcas. Y yo me lo llevé porque era del tipo que me gusta usar, el tipo ese de dry fit. Y yo llevaba todas mis camisas con mis patrocinadores. Hoy es domingo 13, tercer día papá. Vamos por el grande. ¡Oh, amor! ¡Oh, amor! ¡Oh, amor! Me la voy a poner el domingo, vamos río abajo, que es lo que la peor pesca que hemos tenido era río abajo, no río arriba, me tocaba río abajo. Y bueno, va todo bien, me puse tu camisa. Salí lo más nice y el domingo resultó ser el día más increíble de mi vida. Y tengo que aceptar, no sé si fue la suerte de tu camisa o la suerte de pescador o Dios me quería. Estando como a 20 kilómetros río abajo, entramos a una laguna que le llaman la laguna C, de la letra C. Porque es en forma de C y uno entra pegado al río y tienes como 2 kilómetros de... Es que le llaman laguna, pero para mí era como un caño de 20 metros de ancho y va alrededor de un kilómetro y medio de expansión. Y en la boca del río me dice un amigo mío, un amigo mío de Medellín, me dice Chicho, tira por aquí porque yo he escuchado que los indígenas dicen que la laguna C ha tenido grandes en sus tiempos. He logrado capturar en mi vida marlins arriba de las 600 libras. He agarrado, como hablamos al principio, Dorada de 87, Guajú de 60, Cubera Snappers o el Cubera de 60, 70 libras. He viajado bastante en mi vida, he participado en muchos torneos afuera y aquí, en internacionales de Estados Unidos. Pero nada, nada se compara a la emoción que sientes cuando tú en verdad has deseado un pez por 35, 40 años de tu vida. Has deseado ese pez. Ese específico momento, ese específico lugar que gracias a Dios, si no se hubieran alineado los planetas, los planetas comienzan desde tu esposa. Porque si tu esposa te dice, honey, para allá no vas, uno puede hacerse macho, pero al final, la jefa es la jefa. Tienes a los hijos, tienes graduaciones, tienes eventos, como te pasó a ti, Jan, tienes trabajo. Y el trabajo es muy importante, pero aquí todos los planetas se alinearon, incluso hasta con tu camisa. Pero a ti te digo una cosa, tener ese pecado en la caña, se te pasa por la cabeza 100 veces cada centésimo de segundo que se te va a salir. Eso a todo pescador no lo va a decir en voz alta, pero estoy seguro que quien me está escuchando sabe que cuando tiene un pescado grande, sea la especie que sea, tú tienes eso behind your mind, behind your head, o sea, se me va a ir, se me va a ir, se me va a ir tú. Y a mí también, no, eso no me es excusa de no pensarlo. Porque yo no lo iba a decir, mientras que tenía al colombiano diciéndome, coronaste, coronaste, yo no corono nada, como te dije. Tienes que estar en mi mano, sin no corono nada, hasta que no le diga un beso, a que ese condenado pescado no es mío. Pero hay que darle gracias a Dios y se va a ir todos los días de mi vida por haberme dado la oportunidad a uno para llegar a este trip. Tenemos que acordar con los indígenas, con el trabajo de uno, porque uno también tiene que pedir permiso. Con la esposa, con los hijos, con Dios, tener físico, porque uno no puede estar out of shape. Y si te digo, Jan, out of shape, no basta, todo el día parado, todo el día tirando. Un señuelo de tres onzas es muy difícil. Pero cuando ese pescado ya se da la vuelta y se aproxima, el amigo mío de Medellín le dijo que por favor lo atrape con el boga. Entonces, yo le digo al enemigo Cristian, por favor Cristian, atrapa el pescado mientras que lo trago al bote. Como comprenderán, yo soy un poco imperativo. Y traigo el pescado al bote más rápido lo que tenía que cansarlo. El pescado no estaba cansado, pero como yo estoy acostumbrado a la pesca aquí en Panamá, de traer el pescado lo más rápido posible, porque no quiero que se me vaya, o estoy en un torneo y quiero pescar otro, lo traigo bastante vivo o fresco al bote. Cuando Cristian se agacha al agarrar el pescado por la mandíbula, el pescado lo aletea y el pescado sale otra vez sacándome hilo de la caña, del carrete. Y te puedes imaginar que lo que se me pasaba por mi mente era, o gritaba, o nada más rezaba a Dios, dame otra oportunidad porque ya lo vi. Sé que es un monstruo, no lo he pesado, pero sé que es más grande que el 18 que había sacado el día viernes. Y no puede ser que ese pescado se me vaya y como siempre pasa en todos los pescas. Si tú le fallas al garfio en la pesca offshore, el pescado, dalo por bote. Y bueno, le fallamos el boga y logré traerlo otra vez al bote y esta vez mi amigo Cristian, como digo yo en el video, si lo logran poner es, me hizo el sueño realidad. Una vez que el pescado yo escuché el click del boga, el boga tiene un ruido muy específico cuando cierra el clam, que es como un click. Yo sabía que estaba agarrado, yo no quise ni mirarlo, yo me agaché de la regalina. No te puedo describir, no hay nadie que pueda estar en mi pellejo en ese momento, ya que es el pez de tu vida. Yo sabía que estaba ahí, no se iba para ningún lado, no había visto ningún delfín, no tenía problemas de delfines, caimanes tampoco. Yo me arrodillo en el bote y si el que me ve parece que tuviera náuseas o algo, pero yo estaba más que nada agotado mentalmente, físicamente, mentalmente. Nada más de pensar que ese pescado me había podido ir y al mismo tiempo estaba dándole gracias a Dios y a la madre tierra por haberme la oportunidad de tener el pescado en la línea. Una vez que logro agarrar el pescado en la mano y se lo presento a la cámara, a mis amigos que tenían el bol de las cámaras, fue algo totalmente surreal. Era este bicho, cuando se pesa, marca 22, 22.1, 21.3 cuartos, 22 libras. Se marcó al final, cuando ya se logra medir, porque el pescado no solamente se pesa, sino se mide el GURT, que es el diámetro del pescado atrás de la primera aleta, y se mide de la mandíbula abajo hacia la esquina de la cola atrás, con una cinta suave a medir. Medió 35,5 pulgadas, lo que da el peso de 22.1 onza, que fue el peso oficial en el BOGA de IGFA. Y fue una cosa sorprendente. Yo no sabía qué hacer después. Comencé a brindar, a tomarme mis buenos rones panameños. Le dediqué el pescado a que se me ocurría en el mismo momento. Logré poner el pescado en el agua y hasta que no esté revivo, no esté bien aleteando, no lo puedes dejar ir, porque el indígena está fijándote que el pescado se vaya de la manera correcta. Una vez que el pescado se va, lo único que me quedaba era darle las gracias a Dios, y le dije al gran señor que ya me podía llevar si quería, porque ya cumplió mi deber en el planeta Tierra. Por eso que no es cualquiera que cumple un sueño de esta magnitud, my dream come true. Y eso es una experiencia que no tengo palabras para adquirirla. Estamos llegando al Orinoco. Quiero que vean de frente tipo el agua aquí está a menos de un pie. Ya aquí se pone tres, cuatro pies y vamos a poco a poco saliendo. Ustedes pueden ver allá adelante hay unas piedras del río Orinoco. Allá vienen las otras personas que vienen en la caravana y vamos a ir al río Orinoco a una cascada donde hay mucha corriente para pescar la famosa payara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!